El juez ha condenado a José Bretón a la máxima pena que le permite la ley, 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los asesinatos de sus hijos. El magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba ha tenido en cuenta la circunstancia cravante de parentesco. Tal y como consideró el jurado popular, Bretón suministró tranquilizantes a los niños y utilizó su condición de padre, su mayor fortaleza física y se valió de la confianza de sus hijos en él y de su autoridad para acabar con sus vidas. Aunque se restarán los casi dos años que lleva en prisión preventiva, el juez ha ordenado que Bretón no acceda al tercer grado hasta que haya cumplido al menos la mitad de la condena. Bretón tampoco podrá acercarse a la madre de sus hijos, que casi dos años después, por fin, podrá enterrar los restos de Ruth y José, ya que el juez ha ordenado inscribir sus defunciones en el registro civil y entregarle los restos a la familia. La defensa ya anunció que recurrirá la sentencia a Tribunales Superiores para solicitar de nuevo la absolución.